Destinos TV.com presenta Viajando por el arte Desde muy niño me fascinó la naturaleza, me fascinó la luz, el sol Me enamoré del color Mi propuesta se basa en representar al caribeño con toda su riqueza cultural También me interesa la alegría de estar vivo, la alegría del caribeño Esa concepción diferente que tenemos, que no es consumista Esa forma de vivir la vida de una forma relajada, en armonía con la naturaleza Todo ese color, todo ese sonido, todo ese sabor salitre, de costeño Para mí es fundamental en mi pintura Me inspira constantemente a seguir trabajando Mis personajes no tienen rostros totalmente definidos Pero subsisten en un ambiente que los define y que los enmarca Para mí el color es el que hace que se resuelva el cuadro Hay piezas que le hablan a uno y le dicen Ya, aquí estoy listo, aquí esto es lo que yo quería hacer El tiempo en mi pintura también es importante Como el tiempo bajando una huella en la vida He incorporado en algunas de las obras monocromáticas Unas huellas, las obras monocromáticas que son solo unas siluetas Entonces para mí eso habla del tiempo, de cómo pasa el tiempo A través de la pintura Cómo chasquea lo que originalmente hizo el artista Me propuse que la pintura hechizara, que seduzca Tanto de lejos como de cerca ¿Qué me hace más feliz? Siento la satisfacción de que en la vida he tenido el privilegio de ser pintor De tener una familia maravillosa que hemos construido mi esposa y yo Y, ¿sí? ¡Suscríbete al canal!